Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV en 21 Noticias. Será el propio presidente de la República, Pedro Castillo, quien dará estos detalles. Esperamos, porque lo que se espera es que sea la decisión que se tome, no se convierta el lugar donde se tirarán los restos del genocidio de Manuel Guzmán, no se convierta en un lugar de culto ni de apología al terrorismo. Y en ese sentido, la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, ha comentado que le toca al Ejecutivo emitir decreto supremo. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista que le realizamos en Perú 21 TV. Bueno, yo entiendo que es una acción que lo que busca es generar una norma expresa que no tenga que ser interpretada y que permita, digamos, que situaciones como estas estén previamente establecidas en la ley. Y me parece que está bien. Sin embargo, eso no significa que no se pueda resolver el problema ahora. Usted comprenderá que esa ley o cualquier otra que se presente, mientras pasa por las comisiones y luego al Pleno, y luego al Ejecutivo, luego se publica y recién entra en vigencia, pueden pasar con suerte 15 días. Y además la segunda votación. No tenemos ese tiempo ahora. Y siento que existe legislación vigente que podría resolver el problema. La primera, la que reconoce al Ministerio Público la responsabilidad en restos, en situaciones como estas, y permite que a las 36 horas, si no se reclama el cuerpo, el Ministerio Público pueda donar el cuerpo o no donarlo. Y si no lo dona, la ley de cementerios establece un supuesto en el que se puede utilizar un espacio para fosa común o para cremación. Ese es el sentido de la carta que entiendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha enviado al Ministerio Público el día de ayer. Lamentablemente, si el Ministerio Público o el fiscal en particular no quiere ejecutar eso, la alternativa es que el Ministerio de Justicia o saque un decreto supremo reglamentando expresamente la ley de cementerios en ese supuesto que ya existe y que le deja a la autoridad de salud la responsabilidad, el problema de salud mental clarísimo. Bien, la entrevista completa usted te la puede ver en peru21.pe, pero ahora sí nos vamos con la siguiente noticia. El Congreso, Alianza para el Progreso, plantea que condenados por terrorismo, violación y corrupción no sean altos funcionarios. Es lo que están buscando en la bancada de Alianza para el Progreso. También propone modificar la ley 27.594 referida a la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos. Interesante propuesta ante los cuestionamientos dentro del Gabinete Ministerial con los cargos del Premier Guido Bellido y también del Ministro de Trabajo Iber Maraví sobre sus procesos abiertos por apología al terrorismo. Vamos con la siguiente noticia. La Comisión de Ética investigará de oficio a Héctor Valer por sus expresiones sexistas. Ahí lo tenemos. El congresista Héctor Valer fue criticado tras decirle a su colega José Ventura que se ponga falda para defender a la legisladora Vivian Oliva durante una sesión de la Comisión Agraria. Bueno, tras las disculpas de Héctor Valer ya se ha abierto un proceso de oficio en la Comisión de Ética. Vamos a ver en qué resulta esa noticia. Y la Comisión de Defensa del Consumidor solicitará que se envíe el currículum vitae documentado del nuevo titular de Indecopi ante los cuestionamientos. El pedido fue hecho por la legisladora Susel Paredes debido a que el nuevo titular de la institución, Julián Palacín, no tendría las competencias necesarias para ejercer el cargo. Hemos tomado conocimiento que se ha cambiado al presidente de Indecopi. Creo que sería conveniente que se le cite para saber qué va a hacer, porque hasta donde sé, no tiene experiencia en este tema. Yo sé que él tiene que hacer la transferencia y eso demora. Solo quería poner en la reflexión que el perfil del presidente, de los entes reguladores, se tienen que tenerse en cuenta porque el trabajo técnico es muy importante. Manifestó durante la sesión ordinaria este martes la congresista Susel Paredes. Vamos entonces hasta Piura. ¿Qué es lo que ha pasado? Aún no cuenta esta región con un plan de reconstrucción a 45 días del fuerte sismo que ha dejado 6.000 damnificados. Contralor reitera advertencia de posibles sanciones a sus autoridades por esta preocupante demora que impide a la Contraloría realizar el control recurrente. Ahí está. Este sismo, recuerdan ustedes, de 6.1, afectó a más de 23.000 personas en 38 distritos de Piura. Y hasta el momento, esta región no cuenta con un plan de reconstrucción para atender los daños provocados por este fenómeno. Así lo ha anunciado el Contralor Nelson Chak. Vamos entonces, dicho esto, con las noticias internacionales y nos vamos hasta Haití con un video de la agencia AFP. ¿Qué es lo que sucede? Primer ministro de Haití cesa a fiscal que pidió inculparlo por el magnicidio. Vamos a verlo. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, cesó el martes al fiscal principal, Bedford Claude, quien más temprano había pedido su inculpación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El fiscal había solicitado además que se prohibiera a Henry abandonar el territorio haitiano, debido a sus supuestas llamadas telefónicas con uno de los principales sospechosos del magnicidio. El presidente Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado en su vivienda de Puerto Príncipe. Según la investigación del fiscal, el primer ministro Henry recibió dos llamadas cesamadrugada, realizadas por Joseph Félix Badio, ex figura de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, quien es buscado por la policía y cuyo teléfono habría sido rastreado hasta el barrio donde se halla la residencia privada de Moïse. Henry fue nombrado primer ministro por Moïse días antes de su muerte y prestó juramento el 20 de julio, comprometiéndose a mejorar la terrible situación de seguridad del país y a organizar unas elecciones muy postergadas. De acuerdo con la ley haitiana, un primer ministro no puede ser interrogado a menos que el presidente lo autorice, pero tras el asesinato de Moïse, Haití carece de presidente. 44 personas, entre ellas 18 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, han sido detenidos como parte de la investigación del asesinato de Moïse, ultimado a tiros en su residencia sin que ninguno de los integrantes de su guardia privada resultara herido. Y una misión espacial especial se prepara para lanzar a cuatro personas al espacio. El video también es de la agencia AFP. Vamos a verlo. El cohete Falcon 9 de SpaceX despegará del Centro Espacial Kennedy. El vuelo fue fletado por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, quien será el comandante a bordo. A bordo de la cápsula viajarán cuatro pasajeros que pasarán tres días en órbita alrededor de la Tierra y no estarán acompañados de un astronauta profesional. Son dos mujeres y dos hombres novatos que recibieron un entrenamiento durante varios meses, pese a que el vuelo será totalmente automatizado. Durante su estadía se les analizará el sueño, la frecuencia cardíaca, la sangre y las habilidades cognitivas. La idea es acumular datos para futuras misiones con pasajeros privados. El objetivo declarado de la misión es hacer el espacio accesible para más personas, aunque los viajes espaciales permanecen por el momento solo parcialmente abiertos para unos pocos privilegiados. Gracias por ver el video. Perú21.pe Estas fueron las noticias, nosotros regresamos mañana.